Carlos, el tema de la selección da siempre mucho, mucho de qué hablar, no está tampoco Raúl Jiménez, no aparece el delantero del Fulham, y bueno, no sé si sea un tema de recuperación, de esperar cómo vaya evolucionando durante esta temporada, el tema de Exxon Álvarez tampoco aparece, este por un tema específicamente de una recuperación de una lesión, que hay que esperarlo, hay que aguantarlo para poder llamarlo, ¿no? Dos cosas, compañeros, de lo que se habló antes del comercial. La primera, Poncho, y coincido totalmente contigo, amigo, a los entrenadores se les impone a algunos jugadores y se les meta a algunos jugadores, pero a veces se nos olvida, Poncho, que a final de cuentas esto es una empresa, esto es una empresa, Televisora Grupo Pacífico es una empresa, la selección mexicana es una empresa, nos regimos, ¿no?, con nuestros encargados, con nuestros jefes, Javier Aguirre tiene jefes, es un empleado más del monopolio llamado selección, llamado televisoras, entonces me parece, Poncho, que ese es un tema de un empleado, Aguirre es un empleado, así quieras llegar tú con los humos arriba y decir, va este, va no este, es un empleado. Y siguiendo con el tema de Mozo, yo creo que no está bien en su mejor momento, me parece que el mejor momento de Mozo fue cuando llegó a la final contra el equipo de Tigres, el Guadalajara, no se le convocó, ahora a lo mejor y si había algo más personal, ¿no?, en el tema Jimmy Lozano y Alan Mozo, pero bueno, ahora y ya para finalizar con mi punto de vista, Poncho, Netillo, me parece que hay muy poca comunicación a pesar de toda la tecnología entre tema selección y el tema jugadores, ¿por qué, Netillo?, porque ya no nada más va Chicharito y ya nada más no va, ya no más no viene el Chucky y ya nada más no viene, pero los medios, ¿qué?, nosotros no nos enteramos de nada de lo que pasa si están vetados jugadores, si están lesionados, si hubo una fricción entre jugador directiva, yo creo que en ese caso también se tiene que mejorar porque las especulaciones empiezan a salir y el que queda mal siempre es el jugador y siempre lo ligamos con temas de indisciplina. Totalmente, pues hay que tocar ese tema, lo estaremos tocando ya durante la semana porque esta fecha FIFA de septiembre será contra Nueva Zelanda, esto será el 7 de septiembre y el 10 de septiembre será contra el equipo de Canadá para esta convocatoria, para eso es esta convocatoria, así que esperar que Javier Aguirre demuestre pues su capacidad específicamente de qué está hecho en el terreno de juego. La convocatoria, podemos decir faltó, sobró este y lo que tú quieras, al final de cuentas yo creo que en el terreno de juego haremos el mejor análisis. Carlos Mazatlán enfrentará al Puebla, los dos vienen de ganar, ¿cómo ves quién llega como favorito a este duelo? Yo creo que llega Mazatlán, ayer lo platicábamos en el PAN, el Poncho, Netillo, me parece que Mazatlán salta como favorito por el tema de la localía, yo creo que en el último encuentro, el pasado viernes que se vivió acá en el Encanto, se hizo pesar la localía, le sentó perfecto ese parón a Mazatlán, le sentó perfecto el torneo internacional, ya le tienen que empezar a dar chip, ya lo que pasó en la Leagues Cup, ya pasó, le tienen que cambiar el chip, pero yo me quedo con algo que decía Coleman el día de ayer, Netillo, y decía, ya le cachamos, así literal dijo, ya le cachamos la idea a Víctor Manuel Bucetich y se está plasmando en el campo Ponchito. Poncho, vamos a escuchar, perdón, vamos a escuchar nada más a Brian Rubio, quien puede ser un elemento importante para el equipo del Mazatlán en la delantera, esto porque amarillas está apagado y el tema del prete, bueno, pues está lesionado, escuchamos a Brian Rubio. Por supuesto, obviamente ahorita a corto plazo, te lo digo personalmente, es mi objetivo estar ahí peleando entre los tres mejores del goleador. No, pues conexión, siempre he tenido conexión, solo que las cosas ahí se malinterpretan, pero sí, o sea, ando positivo. Poncho, pues ahí está Brian Rubio, quiere ser de los líderes de goleo, le alcanzará, pues veremos, ¿no? Lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero de que le captaron la idea de juego a Bucetich, que cayó como anillo al dedo a Mazatlán, realmente así lo vimos, fue al que mejor le sentó también lo que viene siendo el parón, y bueno, frente al Puebla, yo sí veo al Mazatlán ganando y por goleada. Fíjate que quien me llama mucho la atención fue la recuperación de Alonso Escobosa, ha tomado un buen nivel, el sinaloense, estando el Mazatlán en su tierra, ha tomado un buen nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!